El secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, acude esta tarde menos 17 horas a la Cámara de Diputados para la entrega-recepción del paquete económico 2019, que incluye la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica. El funcionario estará acompañado por los subsecretarios de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez y Victoria Rodríguez Ceja, mientras que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, será acompañado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuellar. Sigue aquí el en vivo del Presupuesto de Egresos 2019. La entrega-recepción está programada en el Salón Legisladores y tan pronto se reciba toda la documentación económica y financiera, será canalizada a las comisiones de Presupuesto y de Hacienda. Está última a cargo de la panista Patricia Terrazas Vaca, para su análisis y discusión. La Cámara de Diputados tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar todo el paquete, aunque la expectativa es concluir antes de Navidad. Para mañana domingo está programada reunión de la Comisión de Hacienda desde las 10 horas y se espera acuda el subsecretario Arturo Herrera y el Procurador Fiscal de la Federación, y para el miércoles la subsecretaria de Egresos. Previamente, para el lunes está la presentación ante el Pleno del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.